Derechos. Mujeres. Preguntas. Respuestas en blanco. ¿Dónde encontrarlas? Quizá o quizá no. ¿Quién sabe? En realidad, nadie sabe. Más preguntas. ¿Qué, quién, cuándo, dónde, cuánto? Mejor dicho, ¿cuántas? ¿Cuántas mujeres se ven cada día en la calle, día tras día buscando un trabajo? Puertas y más puertas, todas cerradas. ¿Cuántas? ¿Cuántas mujeres cuidando a sus hijos, recogiéndolos en la puerta del colegio? ¿Cuántas? ¿Cuántas mujeres que por más que trabajan y trabajan, siguen cobrando la mitad que los hombres? ¿Cuántas? ¿Cuántas necesitamos ser para que se nos escuche, se nos dé voz? Tenemos que seguir, seguir adelante, empezar a cambiar, a cambiar el mundo. ¡Cuántas mujeres que por más recibes! Gracias por ver el video